¡Suscríbete! 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 Todos los niños nos solíamos cantar Y ahora siempre me enteró lo mundo nos ganó Por no querer saber de mí Y separarnos por decir Yo te extraño cada día más Aunque ya no exista en tu corazón Hoy solo quiero saber Si es que ahora es feliz Si tú querrías volver a mí Si alguien puede acercar Si alguien más te regaló Las estrellas que yo quise dar de amor Y ya no somos los niños Que soléramos jugar Y ahora sí, pero tu orgullo nos ganó Por no querer saber de mí Y separarnos por decir Yo te extraño cada día más Aunque ya no exista en tu corazón Y yo no sé Y si es verdad es que alguna vez Me quisiste utilizar Aunque el amor no se puede ocultar No sabes que por qué las cosas terminaron tan mal Más, más, más Más, más Más, más T ramill earnest Como ella son los niños Que solíamos jugar Y ahora simplemente tu orgullo y nos ganó Por lo que eres la vida en mi Te separamos por decir Yo te extraño cada día más Aunque ya no existas en tu corazón El corazón se te reúne en esta luz Por lo que eres la vida en mi Te separamos por decir Yo te extraño cada día más Aunque ya no existas en tu corazón